Miro el reloj con ojo de halcón Prendo un cigarro y un vaso de ron Desde el callejón sale otra canción No creo en el amor pero si en la traición Miro el reloj con ojo de halcón Prendo un cigarro y un vaso de ron Desde el callejón sale otra canción No creo en el amor pero si en la traición De mi madre aprendí lo que es la lealtad De mi padre aprendí lo que es la soledad Me puse a escribir, saqué libertad Hoy miro mis textos, suena la verdad Tengo mi brillo, afilado el cuchillo Ya no soy un niño, salí del pasillo Hoy jalo el gatillo y disparo la rima Para tu bocina, fumo nicotina No veo la salida, arranco la herida Sigo mi vida, el rap si me cuida Esto me anima también la bebida Sano cicatriz y acabo la partida Aprendí de la vida que hay que estar alerta Hoy tengo mi lista aquí en mi libreta Escribiendo el pasado conquisto el planeta Fluyendo en la pista me llaman boeta Miro el reloj con ojo de halcón Prendo un cigarro y un vaso de ron Desde el callejón sale otra canción No creo en el amor pero si en la traición Miro el reloj con ojo de halcón Prendo un cigarro y un vaso de ron Desde el callejón sale otra canción No creo en el amor pero si en la traición Yo no creo en el amor pero si en la traición Cuando estaba con ella entonaba el corazón Ahora lo que entona es esta canción Y venció el contrato del amor barato El amor de mi madre se es sin contrato Pues está conmigo y no existe rechazo Hoy me siento atleta de todas esas letras De esas que envenenan y tiran pura crema Ya no tengo la cadena, está la luna llena El lobo feroz, hoy saca su voz Me siento veloz, ya sé a dónde voy Seré el nuevo boss de esta nación Hoy voy con mi pasión, es puro hip hop Escribiendo cabrón, me siento un fogón Que alguien me apague, ano ya explotó Que alguien me apague, ano ya explotó Sin salir del callejón, hoy quiero ser el patrón Pues tengo más visión, siempre tengo el control En el micro no hay error, siempre canto a pulmón Tú tienes la pluma, dispara por favor Hoy quiero ser el mejor, de mi barrio el campeón Quiero volar muy alto como si fuera un avión Quiero seguir sonando aunque ya esté en el panteón Quiero seguir grabando en mi cuarto y mi cantón Que se acabe la tinta cuando agarro la libreta Que se acabe la tinta, en lo que tiro mi maleta Que se acabe la tienda en lo que tiro metralleta Hoy voy por esta vía, tirando la saliva Casi choco en la avenida, pero nada me desvía Quiero sanar la herida, con toda esta bebida Y que viva la vida, con esta melodía Quiero sanar la herida, con toda esta bebida Y que viva la vida, con esta melodía Con esta melodía Gracias